¡Muy buenas Gorrinacio, Gorrinacian! Bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo, hoy un vídeo blog en el que nos hemos venido a la Escape Room de Darkest Room. Es una Escape Room distinta porque se juega totalmente a oscuras. No vamos a ver nada, nos van a privar del sentido de la vista y vamos a tener que salir de la habitación en 70 minutos como máximo. He venido con un clásico del canal que vuelve a Juegos Rinos poco a poco, que es Iban. He venido también con Mikuñi y con María, apunta por favor, y con mi mujer, que la tenéis aquí. Vamos a ver qué tal está esta Escape Room, que nosotros tenemos muchas ganas de probarla. Es mi segunda Escape Room, esta es su primera. Ya acabamos de entrar, está aquí Víctor, que es una de las personas que nos va a meter en la madriguera. Luego explicaremos qué es. Y solo os voy a enseñar un detalle para que lo veáis. Tienen aquí una cosa muy chula, que ya me ha gustado, que son unos cuadros y debajo si le damos... Tienen unos audios que nos meten un poquito en la historia que vamos a vivir ahora, ¿vale? Voy a ir al grano porque no tengo mucho tiempo, pero quería agradeceros vuestra valentía, porque estáis a punto de abordar una misión clave para acabar con el gobierno y la tiranía. Vais a dejaros arrestar por el suboficial Arcas, que se juega la vida día a día infiltrándose en la madriguera. El único inconveniente es que solo entran en esa prisión los condenados a muerte antes de su ejecución. Prisioneros, vamos a entrar por esta puerta. Por favor, haced una fila. Alfa aquí y los demás detrás. Alfa, aquí. Permiso para introducir a los prisioneros. De acuerdo, poneros los antifaces, cogeos a los hombros del de delante y acompañadme. Bueno, pues estamos aquí los cinco que hemos hecho la Key Room, que estaba Vero, Sandra, María, Iván y yo, ¿vale? Y bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Qué sensaciones habéis tenido? La primera sensación de haber estado a oscuras que... A ver, no es una sensación que estés acostumbrado a tener, pero yo, por lo menos, que yo me llevo bien con la oscuridad, se hace fácil. O sea, lo único que... No sabes por dónde empezar, pero cuando tú ves estas algunas que tú ves, pues tiras por muchos sitios, pero al principio por dónde empezar, para empezar, es lo que te cuesta. Pero una vez que llevas un poquito, ya estás para ello. Tengo que decir que el comienzo de las Key Room es muy chulo, ¿eh? Es que te metes mucho en la historia. Joder, te metes muchísimo en la historia, ¿por qué qué dices? Pero oye, pero Dios mío, ¿pero con qué hago ahora? O sea, no se puede llamar nada, es muy chulo, o sea, el comienzo es brutal. Sandra. Yo en mi caso, cuando he empezado, me he encontrado completamente perdida, sin ningún tipo de posibilidad de salir de la situación en la que nos encontrábamos. No me pasa que al final empiezas a, el primer sentido que empiezas a desarrollar más es el de tacto, para empezar a notar qué es lo que tienes a tu alrededor, tal. Hay gente que empieza a encontrar cosas, gente que te habla, gente que tienes al lado y te dice, ah, es que aquí vale, bueno, pues yo ya lo he solucionado, ahora puedo ayudarte a solucionarlo aquí. Y vas avanzando para el final, el primer sentido que yo he desarrollado es el tacto, y luego terminas acostumbrándote a mucho ruido, porque el ruido que oyes, sobre todo, es de que mucha gente hablando, y como te falta de la vista, te vuelves loco al principio, porque es como demasiado. Y cuando ya empiezas a decir, vale, no, que haya un momento, porque esto es importante que lo digamos, ¿eh? A mí, una cosa que me ha resultado muy curiosa es el hecho de no saber dónde estaba la gente, o sea, y por la voz era en plan de, eh, Sandra, ¿estás aquí? Sí, a ver, vuelva la mano, ¿dónde estás? ¿Eres tú? Sí. O sea, tocabas, esta mano eres tú, sí, soy yo. Eh, Iván, este eres tú, sí, soy yo. Y entonces, al final ya, llega un momento que estás como tan metido, que ya es como, eh, a ver, estoy aquí, tócame, estás aquí, sí, mira, me entra la mano, y le llevas tú la mano a las cosas. Oye, mira, está aquí, oye, vamos a hacer esto, déjame a mí, quedas más destrezado tú. A mí otra cosa que me ha parecido curioso es que, eh, también, mmm, creo que tenemos muy asociado la oscuridad al miedo. Yo, por ejemplo, tengo un poco de miedo a la oscuridad, y entonces, incluso, aunque me habían dicho, no hay nada de sustos, no hay nada de miedo, ni nada, a la hora de, mmm, abrir algo que no sabes lo que hay dentro, o sea, o empezar a andar y sin ver absolutamente nada, aunque tuvieras a tus amigos de al lado, que era como, oye, sé que me va a pegar el susto, o algo, aunque en realidad, ¿no? Ya, la primera, sí, 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 es lo que ha pasado, eh, esa sensación de que tienes, y a mí me ha pasado como, vaya, que soy bastante cagado, eh, lo siento, cariño, en caso de que venga un malo a casa, tienes que enfrentar, eh, lo que quiero decir es que, claro, la pelea de sensación es de oscuridad, no veo, y sonidos, ruidos, no sé qué, y más cosas que te pasan, y dices, joder, estás cagado, tienes como una sensación de agobio, pero que rápidamente dices, venga, que no pasa nada, que estoy en el que rumbo, vamos a ir, Una vez que estás en todas las alas, una vez que tomas todas las alas, ya es como que te... Sí, como dices, venga, ahora esto hay que resolverlo. Bueno, María, tú, ¿qué te ha parecido? Pues, a ver, me ha gustado, porque no es algo que, pues eso, estar a ciegas, no es algo que hagas todos los días, también, yo lo primero que, como que he desarrollado, esa me la dice el pacto, yo he oído, que, pues, cuando el ruido esté de zombies, que he puesto a ver adelante, yo pensaba que me iba a tocar algo, me iba a salir algo, pero no, y, pues, no sé, me ha parecido complicado, eso sí, nos ha faltado unos segunditos, Y, yo creo que, yo creo que es que hemos estado muy perdidos, ha habido un momento que estábamos muy perdidos sin hacer nada, Pero porque al final no hacemos lo que hay que hacer, comunicar, y decir todo lo que tú crees, decirlo, y después que el resto te escuche, porque había, por ejemplo, ha habido una parte que yo decía, pero esto así no, y nadie me estaba escuchando, entonces, al final, el escucharnos entre nosotros es muy importante. Yo, yo creo que una parte muy importante de esta, que no, para poder salir es, eh, hablar, porque claro, que no ves, entonces, nadie sabe lo que estás haciendo, ni tú sabes lo que están haciendo, es lo que sé. Sí, pero el problema de tanto hablar es que pierden muchos sonidos, que también, y había un momento que necesitábamos los sonidos, y estábamos todos, ya no hablando, haciendo ruido de buscar cosas, y no escuchaban nada. Sí, había un momento que estabais intentando escuchar cosas, y yo he dicho, parar, que se estáis rebuscando, y yo he oído. Y no es, no, es, en mi opinión es difícil, pero no es imposible. No, no es imposible, hemos estado a punto de salir, hemos estado a puntito, a puntito, nos ha faltado un poquillo. Iván, tú, pensaciones. Cagao, vienes para la pierda del pantalón. No, no, bien, me ha gustado, eh, al principio cuando empieza, claro, de no ver nada, pues sí, un poco agobio, en mi caso. Tú ves, ¿qué sentación has tenido de ver las alas curas, de notar las curas, a después cuando las has visto? ¿Te lo imaginabas? No. Es que cuando me has dicho las dos alturas, he dicho, en serio. Cuando estaba dentro de la sala, bueno, no puedo contar mucho de la sala, pero mi sensación era como de que pudiera haber una serie de alturas, unas arriba, otras abajo, que la sala era el triple de grande, de grande que es lo que realmente es. Porque realmente cuando estás en la oscuridad no eres consciente de lo que estás avanzando ni nada, o sea, estás como perdido. Y para mí la sensación ha sido de cuando tenía los ojos que no veía, de no saber dónde estaban ni los pasos que daban ni nada. Para mí era como si me sueltan en medio de Madrid. A mí me ha pasado una cosa muy graciosa, que ha habido un momento que iba a un sitio que quería ir de la sala porque había una cosa que me había tocado y mi cabeza era, me doy la vuelta, voy recto. He ido recto, he tocado y digo, y aquí no estoy, o sea, y he preguntado, oye chicos, ¿dónde está esto? Y me dicen, no, está aquí, estaba a mi derecha, y estaba en otra, en otro sitio, y digo, pero como es posible, es así, mi cabeza estaba perfectamente. Y ya cuando he tocado eso, ha sido como mi cabeza ha dicho, vale, estás otra vez ubicado como tú pensabas que estabas, ¿vale? Otra cosa que es muy curiosa es lo de que está aquí, que nosotros lo decimos porque como normalmente vemos, le decimos, está aquí, y cuando estás a oscuro es como, pero es tan lógico que si te lo estoy señalando, no lo vemos nadie. Pero es una reacción como instantánea, que te sale en plan que está aquí, y el otro, aquí no te, si no lo vas a dar ni tú tampoco. Bueno, nada chicos, para nosotros es una experiencia que nos ha gustado mucho, a mí me parece una experiencia muy curiosa, además el estar una hora sin ver. A ver, es cierto que al principio se agobia un poco. Sí, o sea, agobia un minuto, ¿no? Sí, bueno, agobia un pelín más, pero porque es que aprendimos a la oscuridad, a ese miedo que tenemos desde pequeños. Y no es miedo, sino incertidumbre a lo que no sabes lo que tienes delante, aunque no vas a pasarte nada malo, que realmente está controlado todo, pero... Pero lo peor que te puede pasar es que te maten dos guardias. Claro, o sea, no sé si sabes lo que te va a pasar a vos, o sea, si lo sabes, pero que el simple hecho de tener esos coltapados te hace ya desconfiar, porque dices, a ver si, yo qué sé, se le fue en la pinza y nos van a matar aquí. A ver, a ver si va a salir un negro y... en la sala, y dice, hostia, este tío es dos metros, que... Vamos a saber si esto es un suicidio colectivo y a mí me encanta. Bueno, pues vamos a entrevistar a Víctor para que nos cuente un poco de cómo se le ha ocurrido esta escape room y ya nos despedimos. Y bueno, ya hemos hecho la escape room, ya habéis conocido nuestras impresiones acerca, ¿vale? Y ahora vamos a entrevistar a uno de los creadores de la escape room. Sí, sí, ya has puesto las impresiones. No. Eran buenas. Sí, también eran buenas. Para contestar... No, las cosas... Sí, sí, la vamos a hacer ahora. Bueno, Víctor, que es el comandante, ¿ha dicho? Suboficial Arkash. Suboficial Arkash, ¿vale? Que es el aliado, ¿vale? Dentro de la escape room de Darkest Room. Pues, ¿cómo se os ocurrió la idea de crear esta escape room? Pues el caso es que, bueno, los tres venimos del sector de la publicidad y queríamos hacer una escape room que además, por un lado, aportase algo socialmente, porque el ocio, ¿sabes?, de ciertos, de diversos grupos, ¿no?, no está muy, muy desarrollado y el de los ciegos era un, ¿sabes?, un público que tenía el ocio muy, muy, muy poco, o sea, aparte de lo que podemos conocer de la música y tal, tienen pocas opciones de ocio. Entonces, sí que queríamos ir un poquito a ofrecer algo, ¿no?, pues, que diera, pues, un valor añadido a la oferta que había. La verdad, yo te tengo que decir una cosa, cuando he entrado, la primera sensación, no sé si el resto, pero he tenido una sensación de estrés brutal, ¿no?, de decir, madre mía, los sonidos son súper fuertes, no veo que es que, o sea, parece que estás... Pues, claro, lo que hemos comentado al principio al entrar a la escape room es que nunca en tu vida, desde que has nacido, has estado una hora entera sin ver. O sea, nunca. O sea, tú puedes hacer el tonto como cuando llevas por la calle con tu madre y le decías, mamá, voy a cerrar los ojos, me diriges a casa, pero eran segundos o un minuto, pero una hora entera, luego esa sensación se me ha ido por completo, porque, o sea, es verdad que al principio tienes esa sensación, luego tienes la sensación, venga, vamos a salir de aquí, vamos a hacerlo, y ya se te olvida por completo, incluso, o sea, cuando nos ha encendido la luz, o sea, al acabar la escape room, y hemos visto, más o menos era la imagen que me había hecho en mi cabeza en el cielo, ¿no? Sí, 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 entonces... Pues, eres de los pocos, o sea, es decir, que no tiene nada que ver el espacio como lo imaginabas, de tamaño, de tal... No, pues yo sí, yo en mi cabeza, o sea, me había hecho perfectamente como lo he visto, me ha parecido más grande de lo que en mi cabeza he visto, pero sí que, o sea, y la verdad que es una sensación, como sensación, una experiencia de diez, a mí me ha parecido diez, el hecho de eso, de que te privan de la vista y tener que salir, o sea, habéis hecho skate room vosotros, porque sois tres socios, somos tres, tú, y yo, y Bea, y Nuria, y Nuria, ¿y habéis hecho muchas skate rooms? Pues, hemos hecho unas cuantas, no hemos hecho tantas en Madrid, en Madrid hemos hecho unas diez, pero por fuera de, bueno, por otras provincias y fuera de España también, en total, entre los tres tampoco somos de los que llevamos muchísimas, llevábamos unas treinta entre los tres, entre los tres, o sea, yo llevo unas veinte, pero bueno, o sea, también hemos, o sea, nos hemos nutrido de diversas experiencias de cada uno, pero bueno, también del mundo de, o sea, que se toca bastante, en el mundo de los juegos de mesa, así que nos hemos nutrido bastante de las aventuras gráficas, ya somos muy gamers los tres, entonces, al final, pues tienes, tienes varias fuentes. ¿Has jugado a Unlock? Es un juego de mesa que, te lo recomiendo. A mí es lo más cercano, hay varias, no, hay Exil, Unlock y demás, a mí el que más se me ha asemejado a la experiencia de un skate room es el juego Unlock, que te lo recomiendo mucho. Pues nada, no sé si quieres decir algo más, yo personalmente la recomiendo, me gusta mucho, la verdad, ya os digo que la experiencia de estar sin vista durante una hora, al principio hago bien, pero en cuanto han pasado dos minutos, ya estás totalmente metido en lo que estás haciendo, y se agudiza, parece que se agudiza mucho el tema del tacto, porque al principio es como que estás muy perdido, como que no noto nada, pero luego llega un momento como que tu mente dice, tienes que enterarte de lo que estás tocando y viviendo, y no sé. A mí me parece una experiencia muy chula. Pues me parece genial que hayas sentido eso, y nada, simplemente decir que te haga mucho caso, que eres un tío muy sabio. Está en la parada de metro de Alvarado, es la más cercana, está a 180 metros de la parada de Alvarado, y nada, yo os lo puedo recomendaros que tengáis, y nada, ¿el precio? Pues el paso más barato, si eres 5 personas, 16 por persona, y bueno, va subiendo a medida que sea menos, pues 19, 22 y 25 da más cara. Vale, perfecto. ¿No que lo opináis a lo mejor el más caro o...? No, 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 es el mismo precio. Es el mismo precio. Sí, sí, y además es precio de mercado, que queríamos que, ya que había una diferencia grande, que todo lo demás, sabes, fuera... Bueno, pues nada, Víctor, un placer y, de nuevo, a venir todos a Skate Run y a disfrutar aquí. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao.